hola familia saludos y bienvenidos otro día más hoy os traigo una receta de un pastel sin horno ni azúcar ni aceite ni mantequilla os va a sorprender de lo fácil que es si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 600 gramos de queso crema y lo batimos hasta que nos queda una crema así de suave como veis la imagen lo reservamos seguimos con la receta ponemos en agua fría cuatro hojas de gelatina y si no tenéis en hojas podéis utilizar 20 gramos en polvo la dejamos reposar y en un caso ponemos dos huevos 40 gramos de maicena y lo mezclamos mientras tanto aprovecho para invitaros a suscribirse al canal dar la campanita y a me gusta y así no perdéis ninguna receta nueva añadimos 600 mililitros de leche 100 mililitros de leche condensada y mezclamos de nuevo una vez está todo bien integrado la llevamos al fuego y seguimos mezclando siempre fuego bajo cuando empieza a calentar escorremos la gelatina y la añadimos mezclamos de nuevo hasta que se integra completamente perfecto ya la tenemos la añadimos a la mezcla anterior y mezclamos todo con mucho cariño de abajo para arriba para que nos queda una mezcla muy suave una vez la tenemos la vertimos en el molde en este caso he utilizado un molde de 23 centímetros con la lengua pastelera sacamos el resto la alizamos por arriba todo lo que podemos le damos unos golpes para sacar el aire y no quitan burbujas por dentro y la llevamos al frigorífico durante 4 horas y si es de un día para otro, mucho mejor pasado el tiempo la sacamos del frigorífico y la desmoldamos quitamos el papel y ese de bonita queda ahora la vamos a decorar con un poquito de chocolate hacemos unas rayitas en el lado cada uno la puede decorar como quede ponemos unas cerezas y ahora tenemos así de bonita y elegante queda para un cumpleaños o para una fiesta o para compartirla con amigos y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, 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 mira no me digas que es una delicia y ahora llega el mejor momento probarla es espectacular y encima es muy fácil de hacer os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao 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 Gracias por ver el video.